Gracias. Gracias a la profesora de este tercer simposio. Maite, muchísimas gracias por la invitación a estar aquí con ustedes para platicar sobre un tema que el año pasado comencé a desvelar en función de lo que se había venido aprobando en el Congreso de México y que era la reforma constitucional. A lo largo del año pasado ha habido avances importantes y creo que vale la pena revisar algunos de ellos. Naturalmente el detalle es tal que el tiempo sería insuficiente, pero creo que podemos abarcar algunos de estos. En materia institucional creo que hay varias cosas que decir. Bueno, en primer lugar, ustedes saben la reforma se promulgó el 22 de diciembre del año pasado y posteriormente después de un proceso de discusión de varios meses en el Congreso, se expidieron alrededor de 12 nuevos ordenamientos y se modificaron nueve leyes que ya existían para un proyecto legislativo que a mi juicio es el más ambicioso que ha desarrollado el Parlamento en México. La reforma constitucional, aparte de su complejidad política, implicaba un desarrollo técnico bastante complejo que tocaba todos los aspectos del sector energético, desde la parte de hidrocarburos hasta la parte eléctrica, con algunos detalles que tenían que ver con la cuestión, por ejemplo, de la energía geotérmica, todo el aspecto fiscal que tenía que ver con la reforma energética, el desarrollo de las energías limpias, en fin. Sencillamente ha sido el proyecto legislativo más ambicioso que se ha dado en México en los últimos años. Pero no se paró con esto, después empezaron a ver los nombramientos de las instituciones que se desarrollaron. Se nombró en primer lugar al nuevo regulador de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y Protección al Ambiente, como lo había explicado el año pasado, la reforma creó este nuevo regulador y con el objeto de separar las competencias regulatorias y evitar conflictos de interés con las otras actividades regulatorias, se creó esta agencia especial que tiene como mandato único buscar que haya seguridad industrial y que se proteja al medio ambiente en el sector de los hidrocarburos. Posteriormente, también hacia finales de agosto, se nombraron ya también a los directores de los dos operadores del sistema, el operador del sistema eléctrico y el operador del sistema gasista, que además asumió la infraestructura de petróleos mexicanos. Y se expidieron los decretos de la creación de estos organismos. En septiembre, el 18 de septiembre, se nombraron a los comisionados, tanto de la Comisión Nacional de Hidrocarburos como la CRE. Los dos órganos reguladores ampliaron su órgano de gobierno de cinco a siete miembros, de tal manera que hubo este nombramiento. También se nombraron a los miembros del Fondo Mexicano del Petróleo, que tiene por propósito administrar intergeneracionalmente la renta petrolera que hay en México. Y finalmente, este Fondo Mexicano del Petróleo constituyó su fideicomiso dentro del Banco de México y este empezó a operar en octubre. Y en octubre también se pusieron en marcha los diversos fideicomisos que estipulaba la reforma. El fideicomiso del Fondo Mexicano del Petróleo, pero también el fideicomiso para el acceso universal eléctrico y el fideicomiso para el desarrollo de proveedores nacionales de la industria energética. Y el último paso que se dio también en materia de reestructuración, el Instituto Mexicano del Petróleo, que estaba dentro o estaba vinculado a Petróleos Mexicanos, tiene su propia autonomía, se considera ahora un organismo descentralizado, totalmente independiente de Petróleos Mexicanos y que tiene como propósito servir a toda la industria. Y se publicó el reglamento ya de la Agencia Reguladora de Seguridad Industrial. Y hacia finales del año nosotros expedimos nuestro reglamento interno, nuestro código de conducta y después también la Comisión Nacional de Hidrocarburos sacó su reglamento. Este año tenemos una serie de instrumentos institucionales muy importantes. Van a salir este año, en este mes, el diagnóstico que está haciendo la Secretaría de Economía sobre lo que sería el potencial de la industria nacional en el sector energético. También se va a presentar la reestructuración de Pemex y Comisión Federal de Electricidad. Se negociará, y esto es muy importante, uno de los elementos que se desarrolló en la reforma secundaria es la posibilidad de que el Estado mexicano asuma parte del pasivo laboral siempre y cuando haya la renegociación de un contrato laboral que genere mayor eficiencia dentro de Petróleos Mexicanos y Comisión Federal de Electricidad. Poniendo con esto un incentivo para que haya una renegociación y una mayor eficiencia productiva en las empresas. Y con esto ya podrían transformarse plenamente en este nuevo concepto en el que las empresas paraestatales se convierten en actores que funcionan más como empresas realmente privadas. Vale la pena hablar un poco de lo que sucedió con los reguladores a lo largo de este año porque uno de los temas más importantes fue precisamente el fortalecimiento de los reguladores. Este es un proceso que ha llevado muchos años, desde 1992, 1993, cuando se reformó la ley del servicio público de energía eléctrica y se creó a la Comisión Reguladora de Energía, ha habido una evolución en la que cada vez se le ha dado una mayor fortaleza institucional a los reguladores. Pasaron de ser órganos consultivos de la Secretaría a ser órganos desconcentrados que tenían autonomía técnica, se les empezaron a dar mayores competencias y finalmente la reforma constitucional y después la ley de los órganos reguladores coordinados ratificó varias cosas. Primero, se trata de entidades que tienen su origen en la Constitución, lo cual les da una estabilidad institucional sumamente fuerte. Sería más fácil desaparecer un ministerio, una secretaría que no están considerados en la Constitución, sino que están dentro de la ley secundaria, que un regulador. El regulador tendría que cambiarse la Constitución, lo cual es un proceso sumamente complejo, requiere de una mayoría calificada, más de dos terceras partes en ambas cámaras, en la de diputados y en el Senado, más adicionalmente la mayoría de todos los congresos locales. Entonces, hay una estabilidad institucional muy fuerte en este sentido. Se les considera dependencias que en el argot de la legislación mexicana, quiere decir que están al mismo nivel que una secretaría. Tienen autosuficiencia presupuestal. A diferencia de muchas otras dependencias, los órganos reguladores viven de las cuotas y pueden acumularlas, de tal manera que esto les da certidumbre en cuanto al presupuesto. La otra cosa que se hizo es ampliar fundamentalmente sus competencias. Y debo decir que en el caso del regulador económico de nosotros, la CRE, incluso recibimos ciertas competencias que normalmente asuman las autoridades de competencia. Por ejemplo, nosotros podemos establecer máximos de concentración en los mercados, podemos establecer prohibiciones para la participación cruzada entre distintas actividades, podemos ordenar la separación legal cuando hay un problema para la competencia y esto le da una fortaleza bastante considerable al regulador. Estas facultades que, insisto, se parecen a las de una autoridad de competencia, no se ejercen solo, sino en colaboración con el órgano regulador de la competencia, con la Comisión Federal de Competencia, pero sí le da una fuerza en el sentido que es el que inicia estos procesos para asegurar la competencia. Entonces, esto nos da realmente unas entidades reguladoras muy fuertes que cuando, por ejemplo, nosotros analizamos desde el punto de vista académico cómo calificaría este proceso de mejora, hay un índice que se puede utilizar que es el índice Gilardi. Gilardi tomó, y esto es interesante quizá para los académicos, hay un economista muy famoso, Alex Kukerman, que hizo toda una evaluación de la independencia de los bancos centrales y entonces Fabrizio Gilardi lo que hizo fue retomar este concepto de evaluación de los bancos centrales y llevarlo a los órganos reguladores y generó una metodología para identificar la fortaleza institucional de los reguladores. Y ustedes pueden ver que en el caso de la CRE, el salto en estos indicadores de fortalecimiento fue bastante considerable y cuando nos comparamos con otros reguladores nacionales e internacionales quedó muy bien situada en función de este índice de Gilardi. Para que se den ustedes una idea de cómo cambia la CRE, la CRE pues era un órgano de cinco comisionados que tenía su secretario ejecutivo y tenía fundamentalmente cinco direcciones generales, cinco que tenían que ver con las cosas que hacía, una dirección general de hidrocarburos, una de electricidad, una de asuntos jurídicos, una de tarifas, después tenía una dirección de análisis económico, perdón, una de ingeniería y normalización y una de administración. Era un regulador bastante sencillo que tenía competencias limitadas en la parte eléctrica y en la parte de gas. Ahora se transforma en un regulador con una estructura bastante más compleja, se aumenta su órgano de gobierno a siete comisionados, se crean cinco nuevas jefaturas de unidad en el diseño administrativo, jurídico administrativo mexicano, las jefaturas de unidad son unidades administrativas muy poderosas, estas jefaturas de unidad tienen que ver en primer lugar con el tema de los, por ejemplo, del análisis económico, que va a ser toda la parte de tarifas, va a haber una jefatura de unidad que tiene que ver también con todo el tema de la regulación, una jefatura de unidad que tiene que ver con los asuntos jurídicos, una que va a tener con la evaluación. Una de las cosas interesantes es que ahora la comisión está obligada a revisar también la regulación que hace hacia futuro, es decir, tiene que hacer una evaluación, está obligada a hacer una evaluación del desempeño de su regulación, no solamente emite regulación, sino que tiene que ir viendo en prospectiva si funciona esa regulación o no. Y finalmente tiene una jefatura de unidad de sistemas eléctricos, porque en la parte eléctrica recibió muchísimas competencias. Y después hay una serie de coordinaciones generales, unas que dependen directamente del presidente, que son las coordinaciones generales de ingeniería y normalización, la coordinación general, por ejemplo, de supervisión de mercados de hidrocarburos, la de supervisión de los mercados eléctricos, que también está dentro de sus nuevas competencias, una coordinación general que también tiene que ver con todo el tema de vinculación y comunicación. Y finalmente, toda la parte administrativa se pasa a la secretaría ejecutiva. Todos los trámites de permisos, tanto de generación eléctrica, como los permisos, por ejemplo, de gas natural, de gas LP y petrolíferos, dependen de la secretaría ejecutiva, al igual que la dirección de administración. Y la otra cosa interesante es que ahora el órgano regulador tendrá oficinas regionales para poder llevar a cabo la verificación de las actividades. Estas oficinas regionales están orientadas fundamentalmente a la verificación del sector hidrocarburos y aparte cuenta con su propio órgano interno de control. Pues esto les da una idea de la complejidad administrativa ahora del nuevo órgano regulador que pasa de ser un órgano en donde no se llegaba ni siquiera a las 200 personas. Tendremos que llegar más o menos a un alrededor de 400, 500 personas con este crecimiento de responsabilidades. Hablando ahora de los avances en materia de hidrocarburos, estos eran los avances en materia institucional. En agosto se determinó en primer lugar, el 21 de marzo, Pemex había sometido a consideración de la Secretaría de Energía sus solicitudes para la ronda cero. La ronda cero era aquella ronda en donde se le daba el derecho a Pemex de poder escoger con qué campo se quedaba, tanto aquellos que estaban ya produciendo como aquellos que estaban en exploración. Esta solicitud Pemex la hizo el 21 de marzo del año pasado y el 13 de agosto la Secretaría de Energía determinó cuáles de las solicitudes de Pemex se le adjudicaban y cuáles no. Pemex básicamente se quedó con una serie de proyectos importantes en cuanto a las reservas 2P, se quedó con alrededor de un 80% de las reservas 2P y en recursos prospectivos se quedó con alrededor de un 20% de los recursos prospectivos. El 14 de diciembre también es interesante, después, ah perdón, en el 14 de octubre se publica la ley, el reglamento de la ley, de la ley de hidrocarburos y el 14 de diciembre se publica las prebases de la ronda 1, ya ahora hablaré un poco de la ronda 1. En este año, bueno, ya se ha empezado a establecer todo el nuevo marco regulatorio, ya se publicaron los formatos para todos los permisos que dará la CRE, los permisos de todas las actividades que regulará, que ahora describiré. También las disposiciones técnicas, perdón, para finales de año tendremos que tener, para agosto o septiembre tendremos que tener todas las disposiciones generales para el acceso abierto de petrolíferos. Una de las características básicas de la ley secundaria es que establece el acceso abierto como el default, es decir, toda infraestructura requerirá ser de acceso abierto, solamente por excepción podrá ser utilizada para usos propios y la excepción le toca calificarla al regulador, de tal manera que se garantiza el acceso a la infraestructura existente y a la infraestructura nueva. También, como explicaba yo, se creó este nuevo regulador técnico en materia de seguridad industrial y protección al ambiente. Ellos tendrán que establecer ya todas las directrices técnicas hacia finales de año para toda la infraestructura de logística, básicamente actualizarán las normas que tenían tanto la CNH como nosotros. y ya comenzando el siguiente año, en enero tendremos los cambios importantes en materia de liberalización, por ejemplo, puesto que a partir de ese año se permitirá la importación de GLP, el precio estaba controlado, ese año se permitirá la libre importación. Lo que se está haciendo ahora, dado que el precio controlado está por arriba, se está abriendo un margen para que pueda haber competencia y en el 2017 el mercado del GLP se abriría. En el 2017 también se va a permitir la importación de gasolinas de manera análoga a lo que va a estar ocurriendo en el caso del GLP, nada más que con un año de diferencia, de tal manera que en el 2018 quedaría completamente liberalizado y abierto el mercado de las gasolinas. Una cosa interesante, sin embargo, también es que para el caso del GLP, a lo largo del 2016, previo a la apertura plena, la Secretaría de Hacienda, el gobierno tendrá que contar ya con los subsidios focalizados. La idea es que México migre de subsidios generalizados a subsidios focalizados a través de tarjetas inteligentes, en donde el subsidio solamente se le otorgará al consumidor y que realmente lo requiera. Desaparecerán los subsidios en el precio y solamente aquellos que se encuentren dentro de los padrones de pobreza tendrán acceso a esta tarjeta con la que podrán reducir el pago de su factura. Y finalmente, como les decía, en 2018 tendremos la plena liberalización del último de los mercados, que es el de las gasolinas, el de gas LP, insisto, un año antes. Entonces, el resto de los mercados quedan liberalizados desde la reforma. Algunas palabras en relación con la Ronda 1. La Ronda 1 estableció un total de 169 bloques que se van a poner a licitación en cinco convocatorias distintas. Son 109 bloques de exploración y 60 de explotación. De esos bloques salió ya la primera convocatoria, que son para aguas someras. Y ahora los pondré básicamente cuáles son. Pero habrá otras cuatro convocatorias, una ya de explotación también en aguas someras. Habrá una tercera convocatoria para campos terrestres. Hay una que probablemente se va a posponer en cuanto a sus hechas, dado el escenario actual de precios, que es el de no convencionales. Pero fuera de esos, todos los demás siguen en las fechas que se han publicado, inclusive el de aguas profundas, que está hacia más tarde en este año. Y básicamente, pues este es un mapa de todos los bloques que están en esta Ronda 1. Y lo que está en este recuadro naranja son básicamente los proyectos que se encuentran en esta primera convocatoria. Son 14 bloques de exploración y con la oportunidad de explotación. Van a salir bajo la modalidad de producción compartida. Al momento hay una lista de 32 empresas que se han inscrito, de las cuales ya varias han pagado el acceso al cuarto de datos. Y ya también incluso pagaron el derecho para participar en la licitación. Vamos a ver cuántas de estas 30 empresas finalmente se quedan. Pero pues se ha movido bastante rápido. Hablando ahora de la parte del downstream y del midstream y del downstream. En la legislación secundaria se detalló lo que se venía intuyendo que iba a ocurrir desde la reforma constitucional. Se le dio, se separaron las competencias, toda la materia de seguridad industrial y protección al ambiente, como les decía, quedó en manos de esta agencia de la seguridad industrial. Pero se distribuyeron las competencias, la regulación del upstream quedó a cargo de la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Nosotros quedamos a cargo de la regulación del midstream en la parte de transporte. Lo que es toda la parte productiva, los centros procesadores de gas y las refinerías quedaron en manos de la Secretaría de Energía. Y todo el downstream quedó en manos del regulador, con excepción de los permisos de importación, que es una competencia de la Secretaría. Esto es en cuanto al gas natural. En cuanto al gas LP, es básicamente el mismo escenario, con una pequeña diferencia. Durante este año, la competencia de regulación de las plantas de distribución y el transporte distinto a ductos y del expendio al público quedó todavía en manos de la Secretaría de Energía. Pero a partir del próximo año, toda la regulación del downstream queda en manos de la CRE. En caso de petrolíferos, aquí sí es análogo al gas, son las mismas competencias. Upstream, CNH, midstream nosotros en la parte de transporte, el resto CENER y el downstream en manos de la CRE, con excepción de los permisos de importación. Y el tema de petroquímicos, los petroquímicos se quedaron comprendidos dentro de la legislación secundaria, pero solamente aquellos petroquímicos que se producen en las refinerías y lo único que se va a regular es la parte de los permisos que otorgará la Secretaría de Energía y la parte del transporte por ducto. Fuera del transporte del ducto, todo lo demás queda liberalizado, al igual que las importaciones. Aquí está totalmente liberalizado. ¿Qué facultades se le otorgaron a la CRE en materia de hidrocarburos? Las resumiré. Nosotros somos los responsables de otorgar los permisos en los distintos sectores en donde estaremos. Somos los responsables de garantizar el acceso abierto no discriminatorio a las redes. Somos los que daremos cuando haya regulación económica, que esto será en el caso de los ductos, las tarifas. La lógica regulatoria, por ejemplo, va a ser la siguiente. Tratándose de ductos de gas natural, estarán regulados tarifariamente por default. Tratándose de ductos por petrolíferos, lo que se está revisando es que probablemente, si hay, al menos en la parte del upstream, si no hay necesidad de que intervenga el regulador, la tarifa sería tarifa de mercado. Pero los participantes tienen derecho de acudir con el regulador para que el regulador imponga regulación tarifaria y revise las condiciones contractuales. En el upstream, lo que se va a hacer de todas maneras es garantizar el acceso abierto a la infraestructura de Pemex. Una de las cuestiones que se está revisando es incluso, ya ahora está establecido en ley que tiene que haber una separación legal en cuanto a estas actividades. Pemex tendrá que constituir una empresa de logística separada para que no tenga conflicto de interés y tendrá que ofrecer el acceso abierto a la infraestructura. Esto es muy importante, por ejemplo, para los campos que están ahora en las rondas. Esta infraestructura que ya existe, que además ya no estaba utilizada a su plena capacidad por parte de Pemex, será de acceso abierto y la regulación tarifaria la establecerá la CRE. Sin embargo, en algunos casos podrá haber cierta flexibilidad, pero está en manos del regulador establecer esta flexibilidad. Y como les decía, otra de las cosas que es muy interesante es que la CRE tiene competencias en materia, atribuciones en materia de competencia para establecer prohibiciones o limitantes a la participación en términos de capacidad en el mercado. A Pemex, por ejemplo, se le va a imponer regulación asimétrica. Si bien todos los precios se liberalizaron, tratándose de Pemex, dado su dominancia en aquellos mercados donde tiene poder del mercado, la CRE establecerá regulación de precio para Pemex. El resto de los actores no estará regulado en términos de precio. Otra cuestión infundamental es que nosotros estableceremos la regulación de la medición y la calidad. Estarán en manos del regulador y también el regulador tendrá opinión sobre la expansión de los sistemas. Dado que la expansión de los sistemas tiene implicaciones en costos, la comisión, por ejemplo, informará al planeador, al planificador del sistema gasista, que es el Senagas, le informará sobre el impacto que tendría su programa de expansión de los gasoductos. Ahora, hablando de materia eléctrica, vamos a pasarnos al otro sector regulado. Aquí, ¿qué ha pasado? Bueno, también se publicaron ya los reglamentos de la industria eléctrica, el reglamento también de la ley geotérmica ya también se publicó y también se publicaron los lineamientos para los certificados de energía limpia. Ya se hizo la transferencia de activos del Senase, el Senase que era el operador del sistema, ya se transfirió y ya está independizado totalmente de Comisión Federal de Electricidad, ya tiene su propia Junta de Gobierno operando. Esta primera parte de la separación ya ocurrió. A partir de este año hay una serie de instrumentos regulatorios que estarán a consulta pública, análisis y aprobación. Ya se enviaron a consulta pública los criterios de interconexión, que son fundamentales para todo el tema del acceso abierto, cómo se va a expandir la red, cómo se va a permitir cobrar sobre las interconexiones, qué se va a recuperar bajo tarifa, qué se va a recuperar sobre cargos especiales, cuáles son los criterios para la distribución de los costos que tendría la expansión de la red. Todo eso ya está ahora en consulta. El otro elemento fundamental que ya está a punto de salir a consulta, que se está trabajando con la Secretaría de Energía, son las reglas del mercado. Las reglas del mercado en el modelo mexicano abarcan dos cosas. Lo que son las bases del mercado, que es la parte básicamente económica y están las bases operativas. Lo que dice la ley es que las primeras bases del mercado las va a emitir la Secretaría de Energía y después pasa a la competencia absoluta a manos del regulador. Pero de todas maneras, aunque la primera emisión le corresponde a la Secretaría, hemos estado trabajando muy de cerca con ellos. Y de todas maneras, la intención es que no solamente sea un documento en el que opine internamente los distintos involucrados, como el Senace, la Secretaría de nosotros, sino que esté expuesto a una consulta en la que todos los participantes entiendan a plenitud en qué consisten estas reglas del mercado. Hacia mediados de año, de una manera parecida a lo que ocurrió en el caso del petróleo, se hizo una ronda cero y una ronda uno para campos geotérmicos. Se le dio la posibilidad a CFE de que escogiera ciertos campos geotérmicos. La Secretaría de Energía deberá rápidamente responder a esa solicitud para ver cuáles puede desarrollar CFE y cuáles desarrollarán los privados. Entonces, hacia abril ya se tendrá finalmente esto y se tendrán las reglas para la ronda uno de campos geotérmicos. En mayo nosotros vamos a expedir los modelos que se requerirán firmar para participar en el mercado eléctrico y hacia mediados de año tercer, cuarto, la Secretaría de Energía completará el proceso de separación legal de Comisión Federal de Electricidad. Y ahora hablaré un poco más de este tema. Finalmente, la idea es que el mercado en un tiempo récord empiece operaciones el próximo año. Esto es, o sea, si ustedes lo ponen en el contexto de otras reformas, empezar a operar un mercado eléctrico en el plazo de un año y algunos meses es una tarea bastante complicada. Y bueno, pues eso es lo que estamos, a eso nos estamos dedicando. Rápidamente, ¿cómo ocurrió la reforma del sector eléctrico? Ustedes recordarán, en el caso de México teníamos un monopolio, un cuasi monopolio verticalmente integrado. El jugador dominante era Comisión Federal de Electricidad que estaba presente a lo largo de toda la cadena. Sí se permitía inversión privada bajo esquemas de autoabasto o, por ejemplo, también para venderle a Comisión Federal de Electricidad para generar lo que se llamaba pequeña producción, que eran pequeños proyectos que vendían. Y esto es interesante porque esto es algo que reproducía en el modelo anterior, algo que vamos a tener. Estos proyectos vendían a lo que se llama en México el costo total de corto plazo, que era una especie de precio nodal. Esto es una de las cosas que se va a mejorar ahora con la reforma. Los proyectos de cogeneración y la importación. Se hizo una separación vertical, una separación vertical que implica separación legal entre estas actividades. Son empresas legalmente distintas que están sujetas al hard budget constraint. Cada empresa tendrá que demostrar por sus propios méritos su viabilidad económica a lo largo de la cadena, en el caso de CFE. Y en el caso de generación y de distribución, aparte hay una separación horizontal. O sea, no solamente es la separación vertical, en donde transmisión, distribución, suministro, generación de CFE serán separadas. De hecho, bueno, ya había dicho, el SENACE es totalmente independiente. En estos casos, si no son totalmente independientes, son empresas separadas. Pero en el caso de la generación, por ejemplo, las filiales de CFE que se dediquen a generación tendrán que competir entre ellas. Estarán sujetas a los dictámenes de viabilidad financiera por parte de la Secretaría de Hacienda. Y lo mismo ocurrirá con la distribución. La distribución, aunque en el caso de la distribución, la ley no obliga a que sea una separación legal, puede ser una separación contable, entendiendo que el suministro es una actividad separada de la distribución. La distribución es simplemente la prestación del servicio local de entrega de la electricidad, pero el servicio comercial queda en manos del suministro y en el suministro podrá haber competencia entre privados y públicos. ¿Y cómo va a operar el mercado? Me parece que es importante entender cómo va a operar el mercado eléctrico mexicano. Y la manera más fácil de entenderlo es poner, por un lado, los actores que van a estar en la oferta, los actores que van a estar en la demanda y los productos que se van a ofertar en ese mercado. ¿Qué productos se van a ofertar? Bueno, se va a ofertar energía, se va a ofertar potencias, servicios conexos, derechos financieros de transmisión y certificados de energía limpia. Y además la ley dice que si se requiriera algún otro producto en el mercado, también se ofertará. Entonces, estos son los productos que estarán disponibles en el mercado eléctrico mayorista. Naturalmente, todos los demás estarían también disponibles bajo arreglos bilaterales, pero en el mercado mayorista estarán estos productos. Por el lado de la oferta vamos a tener tres jugadores. Los generadores, y ahora explicaré, un generador es el representante de una planta eléctrica. La planta eléctrica, para poder participar, requiere un permiso de una figura que se llama generador, no necesitan ser la misma persona, pero sí se requiere permiso para poder participar en el mercado eléctrico mayorista. El generador, entonces, es el que llevará la energía y los otros productos de las plantas al mercado, pero también se puede hacer a través de comercializadores. Un comercializador, y ahora vamos a hablar, un comercializador no está regulado a diferencia de los suministradores, y ahora lo explicaré esto, pero un comercializador es básicamente un trader puro que va a estar en el mercado. No tiene acceso a los usuarios finales, puede comprar y vender energía solamente en el mercado, así como otros productos finales, pero no puede vender directamente estos productos, tiene que pasar a través de los suministradores. Y después, del lado también de la oferta, vamos a tener al suministrador de servicios básicos, o los suministradores de servicios básicos. Los suministradores de servicios básicos van a ser el canal para introducir en el mercado dos ofertas de generación. Por una parte, la demanda controlable y también la generación distribuida. La generación distribuida se ofertará a través de los suministradores de servicios básicos, es decir, la pequeña oferta de generación. Ahí están las centrales eléctricas. Lo que hay que decir es que toda central eléctrica con una capacidad mayor a 0.5 megawatts requerirá para poder participar como generador en el mercado de permiso. Y la figura de generador puede ser de una o de varias centrales de generación. Y los generadores exentos son todos aquellos con una capacidad de menos de 0.5 megas que van a participar a través del suministrador de servicios básicos. Y los otros productos, insisto, que se van a ofrecer en el mercado, fundamentalmente a través de los comercializadores, son los derechos financieros de transmisión y también los certificados de energía limpia que sobren después de las subastas. Por el lado de la demanda, ¿quiénes vamos a tener? Bueno, en primer lugar vamos a tener a los usuarios calificados, que son aquellos que pueden acceder directamente al mercado. La ley dice que originalmente son aquellos con una demanda promedio mayor a 3 megawatts. Al segundo año se baja a 2 y al tercer año a 1 y después dice la ley que la Secretaría de Energía continuará reduciendo ese umbral. Ahora, la ley también permite agregación de cargas cuando se trata de sujetos con el mismo interés económico. Las reglas de qué se entiende por sujetos con el mismo interés económico las va a sacar la Secretaría de Energía. Y estos usuarios calificados pueden ir directamente al mercado, en cuyo caso se llaman usuarios calificados participantes en el mercado, o lo pueden hacer a través de un comercializador regulado que se llama el suministrador de usuarios calificados. Tienen la libertad de escoger cómo hacerlo. Después tenemos, en el otro lado, lo que sería un suministrador de servicios básicos, que para hacer una analogía con España, creo que lo que podría pensarse es como el suministrador de último recurso. El suministrador de último recurso en México es una cosa distinta, por eso lo explicaré ahora, pero aquí es básicamente lo que sería el suministrador de último recurso. Son los suministrados de los usuarios que no pueden ir directamente al mercado. Y finalmente tenemos en medio esta figura que en México se llama suministrador de último recurso, que lo que hace es garantizar que aquellos usuarios que están obligados a pasar a ser calificados y no encuentran suministrador o aquellos que estaban siendo suministrados por una empresa que no pudo continuar el mercado, no se queden sin energía. Entonces esta energía estará siempre disponible a través del suministrador de último recurso. Y lo que es interesante, lo que es interesante es que las obligaciones de energías limpias recaen en la demanda, a diferencia de otros sectores en donde las obligaciones caen en la oferta, en el caso mexicano caen del lado de la demanda. Y como les decía, la demanda controlable cuando es de los jugadores pequeños, se ofertará a través de los suministradores de servicios básicos y en el caso de los grandes usuarios, podrá ofertarse directamente o también naturalmente a través de los suministradores de servicios calificados. Y finalmente, bueno, todo esto estará sujeto a la transmisión y distribución regulada por nosotros. Déjenme les doy algunos elementos adicionales de este mercado. Esto es algo típico de muchos mercados. Será un mercado de dos liquidaciones, un mercado de día en adelanto, un mercado en tiempo real. Esto no tiene nada de extraño. La otra cosa que es interesante será un mercado de precios nodales. Habrá que hacer una evolución considerable. Actualmente se cuentan con 42 nodos para efectos de determinación de lo que en México se llaman costo total de corto plazo, que es el que se utiliza para pagarle a los pequeños productores y también para comprar la energía excedente. Entonces, en México ya tenemos el embrión de lo que es un mercado de precios nodales, pero eventualmente el número de nodos podría ascender en términos teóricos, no será así, pero hasta 3.000 o 4.000 nodos si consideramos las pérdidas de distribución. El mercado irá evolucionando. La CENACE ha contemplado que podría ser incluso esta transición un mercado tan complejo de ese número de nodos relativamente rápido. Afortunadamente los sistemas ahora permiten esto. Esto va asociado a un mercado de derechos financieros de transmisión para garantizar las coberturas frente a los riesgos por congestión. Y la otra cosa que es interesante es que para garantizar estabilidad en el mercado, las compras de los suministradores de servicios básicos tendrán que ser producto de subastas. Estarán obligados a comprar energía, potencia y certificados de energía limpia mediante subastas. Esto lo que va a dar es una certidumbre en el largo plazo a varias cosas. A la potencia, naturalmente, a las energías limpias. Por ejemplo, los requerimientos de energía limpia tendrán que ser de los suministradores de servicios básicos, tendrán que ser resultado de estas subastas de procesos competitivos. en donde el producto que se obtiene, pues es un contrato de cobertura que viene asociado con un derecho, con un certificado de energía limpia. Y también el otro punto importante es que todos aquellos contratos competitivos que tenía el sistema eléctrico mexicano, lo de los productores independientes de energía, los IPPs, serán trasladados al suministrador de servicios básicos de tal manera que el acceso a los costos competitivos pueda darse inmediatamente para los usuarios menores. Y también la potencia, que este es uno de los mercados que todavía requiere de mayor análisis, pero también la idea es que la potencia se compre mediante subastas o fundamentalmente la potencia que se le requiera a los suministradores de servicios básicos. Y el faltante o el residual del mercado de certificados de energía eléctrica, bueno, pues estará libre, sería un mercado libre, en donde se ha tratado de pensar en algunos mecanismos que eviten las rigideces que normalmente tienen estos mercados. ¿Y cuáles son las dos características básicas? Primero, hay una previsión de requisitos adelantada con tres años de tal manera que la oferta pueda estar lista, pero también para evitar el fenómeno en el que haya una mayor oferta y los requerimientos de demanda sean mucho menores y por lo tanto el precio se vaya al piso. Entonces, lo que se permite o lo que se va a permitir es que haya, por una parte, diferimento de obligaciones, lo cual le dará elasticidad a la demanda y diferimiento también o capacidad de almacenamiento o se podrán guardar los certificados. Entonces, esto también le daría cierta flexibilidad a la oferta. Entonces, con esto se busca resolver este problema que existe normalmente en estos mercados. E insisto, esto sería para aquellas obligaciones que estarían fuera de las que se cumplirían con subastas. Un tema también adicional que hay que tomar en cuenta el mercado eléctrico mexicano. Bueno, México define obligaciones de energías limpias, no de energías renovables. ¿Qué quiere decir esto? Que las energías limpias es un concepto más amplio. No, no incluye solamente las energías limpias. Incluye, por ejemplo, las energías renovables típicas. Incluye la energía, por ejemplo, la gran hidro. Incluye también, por ejemplo, la nuclear. Incluye también, por ejemplo, lo que sería la cogeneración eficiente. Se consideran energías limpias, sin embargo, no son sujetas de los premios de los certificados de energía limpia. Es decir, sirven para cumplir con la meta, pero no reciben ningún tipo de estímulo. Esto lo que hace es que la parte complementaria sea la que se estimule a través de los certificados de energía limpia, pero este grueso de energías también sirvan para cumplir la meta tan ambiciosa que se ha puesto México. Y finalmente, nada más rápido, ¿cuáles van a ser las facultades y las competencias que nosotros tendremos? Nosotros seremos los responsables de emitir las bases del mercado una vez pasadas estas, pero estamos trabajando muy de cerca con la Secretaría. Vamos a definir los términos de las ofertas. El mercado México va a ser un mercado de costos, no va a ser un mercado de bits, de ofertas. Vamos a vigilar la operación del mercado. Vamos a establecer los costos del operador del mercado. En toda la parte de transmisión y distribución vamos a garantizar el acceso abierto. Vamos a establecer las tarifas. Los modelos tarifarios básicamente serán en transmisión un modelo de benchmark que establecerá el requerimiento tope autorizado al operador de transmisión. Hay un modelo de planificación en el que nosotros daremos nuestro input. Nosotros daremos nuestra opinión sobre el costo de la ampliación de transmisión. Con base en este input, la Secretaría determinará lo que se hace. Podrá haber competencia por la expansión de la transmisión, en cuyo caso la retribución será producto de lo que ocurra en el proceso competitivo. Mientras hay un proceso competitivo en la expansión de la red, nosotros no fijaremos tarifa. El proceso competitivo determinará el ingreso de la transmisión. En el caso de distribución se regulará tarifariamente bajo un esquema de empresa modelo. Tenemos también como responsabilidad todo el crecimiento de las redes inteligentes. Nosotros vamos a regular la parte del Smart Grid. Vamos a ser los responsables de eso y de la generación distribuida. En cuanto a la parte de la oferta, vamos a dar los permisos de generación. Vamos a emitir las reglas que permitan las transacciones entre generadores y comercializadores. A diferencia del mercado de hidrocarburos, las importaciones aquí sí son autorizadas por nosotros. Importaciones y exportaciones nosotros las vamos a autorizar y vamos a llevar el registro de los comercializadores. Y finalmente, en cuanto a la parte del suministro, la lógica es que los suministradores de servicios calificados van a estar solamente ligeramente regulados en cuanto a los requerimientos que tendrán que contar de potencia garantizada para los usuarios. El resto de los suministradores van a estar fuertemente regulados. Tanto el suministrador de servicios básicos como el de último recurso van a estar fuertemente regulados. Aunque en el caso del suministrador de último recurso hay la posibilidad que se hagan subastas para determinar el costo del servicio. Y en el caso del suministrador de servicios básicos se va a regular la compra de energía más que el precio. La compra de energía para garantizar que sea competitiva la transmisión y la distribución. Y pues básicamente son a grosso modo las responsabilidades que tenemos en la parte eléctrica. He tratado de reducir todo lo que se está haciendo. Todavía existe una gran cantidad de cosas por hacer. Este año va a ser muy intenso. Pero bueno, como ustedes podrán ver y en comparación con el año pasado se ha avanzado sustancialmente y todavía nos queda mucho. Pero bueno, con esto aquí termino. Muchísimas gracias.